¿Qué es la selección de los consumidores? La selección de los consumidores es la selección de los consumidores con sus falsas etiquetas en las cuales decían que sus panes eran 100% integrales. Ahora, la normatividad nos dice que el primer ingrediente en la lista de un producto debe ser el de mayor presencia. Esto quiere decir que el primer elemento en mi lista de ingredientes debe ser más del 50% del peso del producto. Después de las demandas que Bimbo recibió en Perú, Chile y Panamá, la empresa decidió cambiar sus etiquetas en México y agregó la harina integral al primer lugar en sus panes integrales. Por ejemplo, este pan Wonder. No sé ustedes, pero cuando yo lo veo pienso que es un pan integral. Es más, el primer ingrediente es harina integral, por lo que en teoría debería de serlo. Sin embargo, no nos dice que sea integral por ningún lado. Tampoco nos dice el contenido de harina integral por porción. Para no violar la normatividad, solo le pusieron 100%. Pero ¿100% qué? ¿100% mediano? ¿100% Wonder? Miren este otro. Bimbo multigrano. Cuando yo lo veía en el súper pensaba que era un pan integral. Y aquí dice que por cada porción de dos rebanadas tiene 13 gramos de granos enteros. Si la porción es de 60 gramos, entonces debería tener 31 gramos de harina integral para considerarse un pan integral. La normatividad nos dice que la publicidad no puede llevar al consumidor a la confusión. Entonces, ¿el empaque debería decir Bimbo multigrano 21% integral? ¿Lo comprarías? ¿Qué hay de los otros panes? ¿Por qué no nos dicen qué contenido de harina integral tiene? Y no nos olvidemos que Bimbo también comercializa otros productos, como el Lonche Escolar, que trae un pan para cada día de la semana. Nos recomienda el Negrito Bimbo para martes y viernes. Este producto tiene como primer elemento en su lista de ingredientes el azúcar. O como el NutriLonche Bimbo, que con un cuarto de leche negrito y 50 gramos de mantecadas, contienen la mitad de la grasa que debe consumir un niño al día. Y esto porque Bimbo es un monopolio que impone sus propias reglas. Por eso, apoya a los pequeños panificadores y evita todas estas marcas.